Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí para compartir con ustedes 5 pasos básicos para conducir a tu mente a crear un nuevo hábito. Define claramente el objetivo que deseas alcanzar. ¿Cuál es el propósito detrás de conseguir ese hábito? Prepárate para fallar, aprender y volver a empezar. Rodeate de inspiración, lugares y personas. Sé flexible con tus estrategias y ensaya diferentes rutas. Ahora te comparto otra imagen que es 8 señales de que has madurado. 1. Sabes decir que no. 2. Te vuelves más abierto. 3. Respetas las diferencias. 4. No fuerzas las relaciones. 5. No hablas mal de otros a sus espaldas. 6. No juzgas fácilmente. 7. A veces prefieres guardar silencio que involucrarte en una pelea sin sentido. 8. Eres feliz incluso cuando estás solo. Y bueno, voy a compartir con ustedes otras imágenes que tengo por aquí. por ejemplo, lo que necesitas para alcanzar el éxito este 2021. Valor y talento, superarte a ti mismo, motivarte, hacer las cosas con pasión, cuidar tu crecimiento y fomentar tu conocimiento. 1. No te gusta leer. 2. No te gusta madrugar. 3. No te gusta trabajar. 4. No te gusta esforzarte. Y 5. Esperas todo de los demás. 5. Y bien, por aquí una de Mario Rehorda. No, perdón, de Yago de Marta. Yago de Marta dice, Fases para solucionar un problema. 1. Identificalo. 2. Defínelo. 3. Analiza las causas. 4. Busca alternativas. Y 5. Toma decisiones. ¿Cómo detener el tiempo? Besando. ¿Cómo viajar en el tiempo? Leyendo. ¿Cómo escapar del tiempo? Escuchando música. 5. ¿Cómo sentir el tiempo? Escribiendo. ¿Cómo liberar el tiempo? Respirando. Y bueno, aquí una que nos habla de las habilidades para el siglo XXI. Y dice que conocimientos fundamentales para las actividades diarias. 1. Lectoescritura. 2. Habilidad numérica. 3. Conocimiento científico. 4. Tecnologías de la información y comunicación. 5. Conocimiento financiero. 6. Cultura y civilidad. ¿Qué competencias necesitamos para el siglo XXI para afrontar retos complejos? ¿Pensamiento crítico y solución de problemas? ¿Creatividad? ¿Comunicación? 6. Colaboración y colaboración. ¿Qué cualidades de la personalidad tenemos que tener? ¿Debemos tener para relacionarnos con nuestro entorno? 1. Curiosidad. 2. Iniciativa. 3. Persistencia. 4. Adaptabilidad. 5. Liderazgo. 6. Conciencia social y cultural. 6. Hábitos de la gente exitosa. 1. Asumir responsabilidad. Asumen el 100% de su responsabilidad, de su situación, de sus actos y de sus resultados. 2. Visualización del éxito. Con un diario escriben sus objetivos para mantener el enfoque. 3. Sin miedo a invertir. No tienen miedo a la inversión, que traerá más prosperidad y más ingresos. 4. No son personas negativas. Resuelven problemas manteniéndose positivos y no se estancan. 5. Metas y objetivos. 6. Establecen metas y objetivos claros a corto, mediano y largo plazo. 6. Ahorran. Ahorrar para poder invertir. Dividen el dinero. Distribuyen el dinero por prioridades. 7. Se cuidan. Comenzando. Entrenan. Cuidan su mentalidad y su paz interior. Esos son hábitos de la gente exitosa. Necesitosa. Luego también aquí nos marca otra imagen que dice metas del 2021. Digo, vamos apenas cuatro días del 2021. Es pertinente y dice lo siguiente. 1. Ponerme como prioridad. 2. Escuchar más a mi intuición. 3. Ponerme límites. 4. Aprender cosas nuevas. 5. Vivir mis emociones con conciencia. 6. Ser más amable conmigo o con los demás. 6. ¿Qué otra imagen puedo compartirles que he estado seleccionando para ustedes? Bueno, otra que dice una práctica de desapego para los que ya no necesitas. 7. Identifica el sentimiento asociado con el objetivo o persona. 8. Pregúntate qué propósito cumple en mi vida esta persona. 9. Pregúntate, ¿todavía cumple ese propósito esta persona? 9. Agradece lo que hizo por ti esa persona. 10. Deja ir a esa persona. Otra imagen dice, elimina de tu vida. 1. El miedo al cambio. 2. Tratar de quedar bien con todos. 3. Vivir en el pasado. 4. Pensar de más. 5. Anteponer tu bienestar por el que dirán. 6. Pensar que no eres suficiente. 7. Elimina eso de tu vida. 7. Ahora, 12 cosas que debemos recordar siempre. 1. No se puede cambiar el pasado. 2. Todos nuestros caminos son diferentes. 3. Pensar demasiado te llevará a la tristeza. 4. Juzgar a otros es juzgarme a mí mismo. 5. Las sonrisas son contagiosas. 6. Solo fracasas cuando te das por vencido. 7. Las opiniones de otros no definen tu realidad. 8. Casi todas las cosas mejoran con el tiempo. 9. La felicidad se encuentra en uno mismo. 10. Trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. 11. Pensar positivo creará cosas positivas. Y 12. Todo lo que das viene de vuelta. 7. Reglas básicas de vida. 1. Haz las paces con tu pasado. Así podrás vivir tranquilo tu presente. 2. Lo que otros piensan de ti no es de tu importancia. 3. El tiempo lo cura casi todo. Dale tiempo al tiempo. 4. Nadie es el responsable de tu felicidad. Solo tú. 5. No te compares con los demás y deja de juzgar. No tienes idea de lo que carga cada quien. 6. Deja de pensar tanto. Está bien no tener todas las respuestas. Está bien, irán llegando poco a poco. Y 7. Sonríe. 7. No posees todos los problemas de este mundo. Así que sonríe. 8. Las ocho reglas para la vida. 9. Nuevamente haz la paz con tu pasado o destruirá tu presente. 10. No midas tu progreso con la regla de otra persona. 11. Las personas tóxicas si existen, aléjate. 11. Nadie más es responsable de tu felicidad más que tú. 11. El amor propio arregla las cosas que otros rompen. 12. Pensar demasiado lo complica todo. 13. El tiempo sana cualquier cosa. 14. Lo que otras personas piensan de ti no es problema tuyo. 15. Repite después de mí. 15. Soy fuerte, soy resiliente, soy valiente, merezco cosas buenas, soy capaz, estoy donde necesito estar. 15. Luego, este es un dato. 16. La ansiedad puede manifestarse así. 17. Ojo. 17. 1. Insomnio. 18. 2. Sobrepensar todo. 19. 3. Problemas de estómago. 19. 4. Te cuesta respirar. 20. 5. Corazón acelerado. 20. 6. Preocupación constante. 20. 7. Problemas de menstruación. 20. 8. Dolor de cabeza. 21. 9. Falta de paciencia. 22. 10. Ataques de pánico. 21. 11. Dolor en el pecho. Ojo. Eso es una manifestación. Son las manifestaciones de la ansiedad. 21. Los cuatro acuerdos. 22. Y luego, seguramente muchos han visto esta imagen que se llama, los cuatro acuerdos. 22. Y el primero es, no te tomes nada personal. 23. En la medida que alguien te quiere lastimar, ese alguien se lastima a sí mismo. 23. Y el problema es de él, no tuyo. 24. No supongas. 24. No des nada, por supuesto. 25. Si tienes duda, aclárala. 25. Suponer te hace inventar historias increíbles que solo envenenan tu alma y no tienen fundamento. 26. Honra tus palabras. 27. Sé coherente con lo que piensas y con lo que haces. 27. Ser auténtico te hace responsable ante los demás y ante ti mismo. 28. Y cuatro. Haz siempre lo mejor. 29. Si siempre haces lo mejor que puedes, nunca te recriminarás ni te arrepentirás. 29. Ahora, este es un diagrama y en el cual vamos a ver qué es mi responsabilidad y qué no es mi responsabilidad. 30. Esto con la finalidad de no cargar culpas que no son de nosotros. 31. ¿Qué es mi responsabilidad? 31. Mis palabras, mis acciones, mis errores, mi conducta, mi esfuerzo y mis ideas. 31. Las consecuencias de mis acciones. Eso sí es mi responsabilidad. 31. ¿Qué no es mi responsabilidad? 32. Las acciones de los demás, las palabras de los demás, los sentimientos de los demás, las consecuencias de sus acciones de los demás, las creencias de los demás, los errores de los demás y las ideas de los demás. 32. Eso no es mi responsabilidad. 33. Ahora, tips para un autocuidado. 34. 1. Háblate con amor. 35. 2. Pasa más tiempo solo. 36. Crea tus límites y aprende a decir no. 37. 4. Di lo que piensas sin miedo a ser juzgado. 38. 5. Haz ejercicio y medita. 39. 6. Despréndete de las redes sociales. 40. 7. Comparte con personas positivas. 40. 8. Sé honesto con tus sentimientos. 41. 9. Pide ayuda cuando lo necesites. 42. 10. Ayuda, pero no te sobrecargues con los problemas de los demás. 42. Ahora, ¿cómo cuidar tu sueño en época de cuarentena? 43. 1. No duermas siesta. 44. 2. No bebas alcohol para descansar. 44. No dices no acostarse con ambos grupos de la vida. Gracias por ver el video.